People say I'm a troublemaker Adelante Your cards open Pero bueno, los analizadores preferidos Engarde Este juego va de una espadachina Y os voy a contar cositas de él Que tiene mucho de lo que hablar Porque es un juego que trae humor Y acción por partes iguales El juego que saldrá para PC Y está desarrollado por Fighter Plays Game Quedaros porque se viene un juego interesante Vamos a ello con el argumento Nos encontramos en el papel de Adaline de Volador Una valiente heroína en una ciudad medieval Gobernada por el tiránico Conde Duque Adalia emprende la misión de derrocar al Conde Duque Y cuenta con la ayuda de dos espadachines poco convencionales Aunque la trama sirve como base para las mecánicas del juego También se utiliza como vehículo para un humor constante Los diálogos están llenos de bromas y shists que ridiculizan a los villanos y héroes Y esta es la base del juego Ahora vamos a ver qué es lo que nos aporta su jugabilidad En Engarde nos encontramos en un juego de acción Aunque tiene su toque estratégico Ya que Adalia puede realizar una variedad de movimientos Desde ataque directo hasta bloqueo preciso ¿Vale? Pero los enemigos presentan niveles de resistencia diferentes Algunos requieren de estrategias específicas para ser derrotados El escenario entonces se convierte en una herramienta Tanto de ataque como de defensa Con elementos como cajas, armería, objetos Que pueden usarse a favor del jugador También incluye elementos de evasión y exploración en los escenarios Lo que agrega profundidad a la jugabilidad No es simplemente un pega que te pillo, corre que me mata No, tiene mucho, mucho y utilizar en los escenarios Eso en cuanto al sistema de combate El juego cuenta también con cuatro capítulos principales en su historia Cada uno de ellos tiene sus misiones principales Y también objetivos secundarios Todo ello en un paquete de acción, estrategia y humor Que lo hacen característico y especial en este aspecto En cuanto a los modos de juego contamos además del juego de la aventura principal Con un modo arena que se asemeja a un roguelike Donde los jugadores enfrentan oleadas de enemigos con modificadores Este modo ofrece también incentivos adicionales para volver a jugar Y experimentar con diferentes enfoques Ya que os cuento que la duración del juego es muy corta Tres horas de juego El aliciente más interesante para alargar un poco esta duración Es este modo arena del que os comento Pero tampoco se va a ir excesivamente larga Porque no tiene modo cooperativo ni modo línea El apartado gráfico está bastante bien cuidado Muestra una gran variedad de ambientaciones Desde la vida medieval en el Mediterráneo español Hasta cárceles e islas tropicales Cada escenario tiene su propio estilo arquitectónico Y su propia paleta de colores Los fondos del juego también pintados en acuarela Agregan un toque artístico A medida que el jugador se acerca o se aleja de ellos El sonido también acompaña bastante bien la acción No desentona para nada Es más, nos sumerge aún más en los escenarios Y en las situaciones en las que nos vemos En las distintas confrontaciones que encontremos Las voces del idioma están en inglés Pero tienen un acento español Y alguna que otra palabreja que se escapa también Para facilitar el recuerdo de dos obras A las que podría ser referencia el juego Como son el zorro o el gato con botas Hay alguna palabrita en español Que nos hace recordar aquellas historias Mi conclusión es que estamos ante un pasatiempo Muy, muy bueno No tiene donde volverse loco Que si comprando pistola, espada Configurando magia En fin, en juegos más directos Tiene su toque de humor Tiene su toque de combate Interacción con el escenario Gráficos detallados Y toque de humor Por arrobarles Tanto en sus comentarios Como en su forma de ver la jugabilidad Para mí es un juego recomendable Sinceramente, está divertido Yo sé que lo recomiendo casi todo Me gustan todos los juegos Pero este es un juego Si lo que buscas es pasar el ratocín demasiado Cantarte la cabeza Es un juego perfecto ¡Gracias!